¿Qué, Vico? ¿Qué es lo que? Dale, entra. Papá, ¿y qué pasó? Ay, mi madre. Loco, ¿qué tú quieres que hagamos? Comprar vaina nueva, tú sabes, una vaina madura. Ah, no, pues no hay ningún problema. Daniel, ¿estás listo? Nítido. Brighton, vamos a darle, vamos a salir a buscar esa pieza. ¿Vamos allá? Le dimos. ¿Qué? Uh, no, pues no, no. ¿Qué? 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 ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! Y sigue para la piedra ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el agua? ¿Ustedes tienen procesador? Claro ¿Cuál es el que tiene disponible? ¿Cuál te interesa? ¿Cuál es el más cómodo? ¿Cuál es el más cómodo? ¿Esto? 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 Ok ¿Cuál es el más cómodo? ¿Cuál es el más cómodo? ¿Cuál es el más cómodo? Sí, pero tú sabes que actualmente no hay cuartos Yo lo que voy a hacer es que yo voy a armar una computadora Y desde que yo termine yo te bajo los cuartos ¿Está bien? Toma la punta ahí Toma papá ¡Gracias! 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 Un nuevo video de video tech tech Dale like, suscríbete Y comparte T'ta ta ta Tita ¿Sigan ustedes? Te Bueno, sucio ¡Ya! ¡Oye qué rico! Bienvenidos a un nuevo video de video tech Tu sabes quien es Julio de video tech Y hoy traemos lo que es el unboxing Solamente un unboxing Hicimos una tremenda búsquedas por los montes del Amazonas Para encontrar varias piezas de computadora y de esa manera traerles este video ustedes pensarán que estamos locos y es cierto pero bueno yo espero que lo disfruten aquí tenemos un ryzen 3 3100 g un kit de memorias a data a 3000 de frecuencia y también la misma model board que ustedes han visto como en 700 vídeos es diferente no es la misma no 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 es la misma entonces como ya sabes si te gusta el vídeo dale like si no te gusta darle like compártelo con un amigo y si te cae mal uno así que tiene todo el odio del mundo el peor enemigo tuyo dáselo para que le haga la maldad también así que comencemos esta es la cpu ryzen 3 3100 un procesador de cuatro núcleos y 8 hilos a 3.6 de frecuencia base 3.9 de turbo 16 megabas de caché fabricado a 7 nanómetros y con un tp de tan solo 65 watts en la caja los manuales una gran alternativa a papeles de baño y el cooler el cual es bastante bueno para el consumo de estas cpu las memorias xpg de la marca a data son el modelo más barato en rgb ya que rondan los 65 dólares y son muy buena calidad precio estas son 16 gigabytes de ram a 3000 de frecuencia y como pueden ver tienen un diseño bastante moderno la motherboard gigabyte b450 m ds 3h es una vieja conocida en el canal la cual soporta la tercera generación de ryzen de fábrica no hay que molestarse con actualizar la valle tiene cuatro slots de memoria dos de vídeos y uno para los discos mvm en los cuatro de atrás creo que ustedes están cansados de verlo un cd para los drivers yo preferiría que fuese de merengue o de bachata ya que estos no se usan el manual que ya ustedes saben para qué se utiliza es altamente recomendable no utilizar la pasta que trae en la cpu ya que es mala como ella sola la cpu tiene una guía para montarlo y que no se le nombre los pines suele pasar no me ha pasado pero hay personas que sí y un poco de pasta térmica para montar que no se le gustan y y y y y y y Gracias por ver el video. Y antes de terminar nuestro video, como siempre, lo que es la sesión de saludos, muchos por aquí. Y otros por acá. Y seguimos. Entonces, como saben, esta es una excelente máquina, calidad-precio muy buena. Lo que es el dueño, Brighton. Está bien loco de la cabeza. Por ejemplo, tú lo puedes poner que sea normal, que se vayan pagando. Así como está, que se ve demasiado guapo. También tiene el alcohol. Lo que es gameplay, se lo debo, ya que he estado un poquito ocupado. Como ustedes saben, lo mismo. Julio, David.Tech. Síganme en Instagram, Facebook y también por aquí en YouTube. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.